Con el Gizzi, con el video de Mírala también con Ferrongo. Aquí en Bondado, con el Edificio Bristol, Estamos aquí esperando a Farru que me ha llegado, porque llevo un poquito demorado. Pero nada, ya mismo seguimos. Estamos aquí en Baby Ray Steve, motivándose con un Zoom, para saber que estamos en eso. La botella y el video próximamente, muy pronto. Así que, ¡pum pum! ¡En el caso! Mírala, donde va por ahí, como ella se viste, irresistible, ella está que derrite. Mírala, no va por ahí, con su piquete, anda con su amiga rebelde, no le importa lo que diga la gente. Mírala, que es GZ. Mírala, que es GZ, 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 gz. Mírala, que es GZ, 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 gz. Mírala, que es GZ, 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 g Gracias.